2009, año de elecciones Me asumo como el principal responsable de estos resultados No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo Año de estrenar tecnología de punta Bien, vamos a recuperar cuál es la situación de la votación nacional efectiva De acuerdo a nuestro panorama Vamos a ver Un momento ¡Sangulitos, play! Y vamos a recorrer los taca a ver cuál es la situación Sin duda hay quien necesite una asesoría de los expertos en videojuegos Aquí en el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra mi compañera Evangelina Hernández Evangelina, buena noche, adelante A ti ya se te va el avión Y de caras nuevas Porque aquí no dirimimos nuestras diferencias a sombrerazos ni con robos de urnas 2009, año de reconocimiento internacional para el presidente Calderón Las apuestas habían estado 4 a 1 en contra Pero el 3 de mayo de 1932 Gracias a los esfuerzos de Elliot Ness y los intocables Al Capone fue declarado culpable y puesto fuera de circulación Fue el año de un informe más por escrito ¿Se puede compenetrar? Aunque no se pudiera, pásele El presidente entrega a ustedes el informe que guarda el Estado de la Administración Pública ¿Sabe usted de que yo vine, verdad, a verlo a usted personalmente y en persona? Y yo no quiero que se diga que luego que el servicio... Así da gusto, siempre en el cumplimiento del deber Y del diputado Fernández Noroña, como siempre Perdónenme el término, pero son unos hijos de la... Oye, Igor, este tipo habla como tú Al final, esto fue, según dijo, lo más lamentable Lo único que veníamos era caminando A mí me rompieron el traje que es nuevo y es bastante caro, por cierto Por eso no los uso Ya ve, ya me robaron la pluma fuente, señor 2009 y el personaje del año Rafael Acosta Juanito, quien insistía en gobernar Iztapalapa Realizó varios eventos en los cuales mostró sus habilidades El sábado le hizo al Karate Kid Y el domingo acudió a una exhibición de fisiculturismo Donde mostró que está en buena forma Pero el lunes se reunió en privado con Marcelo Ebrard A quien le pediría seguridad para protestar Y tomar posesión de la delegación Y resulta que al salir Sorprendió a todos Dijo que sí protestaría, pero... Ese mismo día Voy a solicitar Una licencia de 59 días Ya era un hecho, ¿verdad? ¿Para qué se desniega ahora? Tan grandote y tan rajón Otra, también lo hago Por motivos de salud Estos días No sé si sale la presión o qué Me he sentido muy mal del corazón Al final, nunca se va a saber Qué le dijo el jefe de gobierno del DF Marcelo Ebrard Quien en 30 minutos Lo convenció ¿Qué habrá podido suceder? ¿Por qué este cambio? Esto lo hago No por presión de nadie Por la paz Y la tranquilidad de Iztapalapa Le haré una oferta que no podrá rehusar Ahora ve afuera, diviértete y Deja todo esto por mi cuenta Total, en el último derecho al pataleo Juanito rindió protesta Y aprovechó el último foro Muera el perro El perro de traidor El perro de traidor Se muera Y no crean que lo hago por el dinero Yo no soy un aprovechado ratero Como ustedes Soy un hombre Disfrazado de mamarracho Como ustedes Dos mil nueve años de la peor crisis económica Según el secretario de Hacienda Agustín Carstens Resulta que pasando por el catarrito Su paciente se fue a terapia intensiva Este es el shock financiero más grande que ha recibido México Los costos de actuar ahora, lo sé, son altos El país está en crecimiento, Archundia Y el crecimiento duele Y de aumentar impuestos Se declara aprobado en lo general y en lo particular El proyecto de ley de ingresos de la federación Para el ejercicio fiscal 2010 Les tengo dos noticias Una buena y una mala La mala es que desde hoy Habrá un impuesto por respirar Calma, calma Pero la buena noticia Es que el que no respire Pues no paga impuestos Fue el año de bajar el switch Lo peor de todo Es que las pérdidas económicas Venían aumentando año con año Hasta hacerse impagables Y de pagar los platos rotos Nos sale más barato, señor Lozano Y aquí se lo dejo Tome, cóbrese su liquidación y váyase Mira, yo también tengo para comprarte Pero no te compro Te lo regalo sin pedirte nada Está bien, señor Por favor, cálmese Quédese Y es en esta época de frío Donde el presidente Calderón Se abriga bien Bueno, ya también le regalaron su cara al presidente Ahí está, mero Qué precioso traje ¿Te gusta? Qué monada Qué monada, periquito No me da la patita, ¿ah? Y le quedó pintada Yo no sé si la tiramos a la talla, presidente Pero al color sí la tiramos, ¿no? ¿Usted cree que me quede bien? Porque yo soy medio difícil, ¿sabe usted? Solamente si me queda largo o algo así Se lo traigo para que le metan una sisa Y sirve de que le hacen tru-tru Las mangas del chaleco Con la segunda parte de lo mejor de este año que termina Y deseándoles ¡Feliz año nuevo! 2009 y por primera vez en la historia La izquierda mexicana tuvo acceso al famoso teléfono rojo Pronto Muy pronto Tendré que tomar ese teléfono rojo Bueno Para comunicarme con el presidente Felipe Calderón Para tocar temas que involucran al Senado ¿Dónde soy Antonio? Que quedo aquí ¿Y cómo me llamo? Ay, sí Mira, ¿qué haces tú? ¿Cómo te llamas? Digo Para que estemos parejos Ah Uy Eres medio gritoncito, hombre ¿Pues quién habla? El presidente Bueno, muchas gracias a Santos Brito